Que quede claro, si tú te portas bien yo te lo voy a dar Como nunca te he mandado, no te equivoques Cuida el terreno, no sabes en lo que te estás metiendo Una vez que tú siembra en otro suelo Porque yo soy tu veneno Comprobando tu cuerpo, tú me das lo que quiero Soy tu veneno, estás jugando con fuego Cuidado que te quemo, porque yo soy tu veneno Comprobando tu cuerpo, tú me das lo que quiero Soy tu veneno, estás jugando con fuego Ten cuidado que te quemo Que pienses más en mí, de lo que pienso en mí Tratas de mantenerte en el juego y te dejo seguir Aún no tienes claro, que soy la que controla verdad Vamos, paso a paso que me va elevando el calor Tu pantalón va guayando y ya te tengo pensando Porque yo soy tu veneno Porque yo soy tu veneno Comprobando tu cuerpo, tú me das lo que quiero Soy tu veneno, estás jugando con fuego Ten cuidado que te quemo Porque yo soy tu veneno Comprobando tu cuerpo, tú me das lo que quiero Soy tu veneno, estás jugando con fuego Ten cuidado que te quemo Que quede claro Si tú te portas bien, yo te lo voy a dar Como nunca te he mandado No te equivoques Cuida el terreno No sabes en lo que te estás metiendo Una vez que tú siembra en otro suelo Porque yo soy tu veneno Comprobando tu cuerpo, tú me das lo que quiero Soy tu veneno, estás jugando con fuego Ten cuidado que te quemo Porque yo soy tu veneno Comprobando tu cuerpo, tú me das lo que quiero Soy tu veneno, estás jugando con fuego Ten cuidado que te quemo Soy tu veneno, con todo en otro cuerpo Soy tu veneno, estás jugando con fuego Yo que te quemo